¿Qué es el caso de Facundo Morales Schoenfeld? De Yanín Áñez en Bolivia, recuperó su libertad, llegó a la Argentina y ha sido nuevamente arrestado en virtud de un pedido de extradición de Colombia, de arbitrario e injusto, de ese tema vamos a hablar precisamente con quien es uno de sus abogados, su abogado, el presidente de la Asociación Gremial de Abogados, un amigo de la Liga, a quien saludo, Eduardo El Negro Suárez, Negro, buen día, Olivia Roburzen y Marius Monzón, de aquí de Aligar Mi Amor, el programa de la Liga, te saludamos. Buen día, buen día a ustedes, al equipo y a la audiencia. Bueno, Negro, nos gusta mucho escucharte bien y bueno, como anunciábamos, el tema es hablar de la situación tanto de salud como procesal y jurídica de Facundo, qué situaciones o novedades hay, sabemos que hay una posibilidad de que se realice el juicio oral no dentro de tanto. No, siempre un gusto, un gusto con ustedes, con la Liga además, la verdad que hace años que trabajamos codo a codo con la Liga y también en esta causa ustedes han colaborado muchísimo y siguen colaborando. La situación de Facundo, que efectivamente es complicada, como vos bien dijiste, Facundo fue un militante de la Junta de Comunistas de Argentina, de la FN, se fue a Colombia, estuvo muchos años militando en la FARC, ustedes saben, hubo un conflicto interno de más de 50 años, un conflicto formado, y de resulta de ese conflicto se iniciaron tratados de paz, esos tratados que se fueron enhebrando con mucho esfuerzo entre el Estado colombiano, un Estado genocida, un Estado terrorista, guerrerista, un Estado norteamericano y la FARC. Finalmente alumbró ese tratado de paz y se establecieron condiciones, entre otras condiciones, la amnistía para los combatientes, la libertad también de un montón de empresas que había, y se estableció una jurisdicción específica, todo lo que tiene que ver con el conflicto armado interno que hubo hasta 2017, todo eso tenía que ser, tenía que caer bajo la jurisdicción de una estructura que se llama jurisdicción especial para la paz. Es decir, no intervenía la justicia ordinaria, sino una justicia específica que se había determinado en los tratados. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con Facundo. Facundo efectivamente, cuando se inicia el proceso de paz, se desmoviliza, junto con cientos de sus compañeros, entrega los atributos de su militancia, uniforme, armas, etcétera, y se vuelve a la Argentina sin ningún tipo de restricción, sin condicionamientos, sale con su nombre real, ingresa a la Argentina. Se presenta también ante la jurisdicción especial para la paz, como tantos otros, y una vez en la Argentina retoma su profesión, que era de reportero gráfico, y en ese carácter, como vos bien lo dijiste también, va a Bolivia, es herido, feamente, malamente, y se murfa, no sé, más de un año preso en condiciones espantosas. Finalmente, se logra la libertad, gracias a un movimiento muy importante que se dio acá, se logra que se lo traslada a la Argentina, sale de Bolivia sin ninguna restricción, Bolivia le pide a la Argentina y a Colombia, a ver si hay algún tipo de restricción, circulares, rojas, etcétera, no hay nada. No había nada de eso, ¿no es cierto? No había nada militar, claro. Empieza a militar él acá en la Argentina, en una organización que es la rebelión popular, y ahí está militando hacia más de un año. Y ahí es donde empieza el calvario nuevamente, y el calvario de él, y un poco nuestro también, porque yo tengo una bronca que me subo por las paredes, ¿no? Porque en primer lugar aparece una circular roja de Interpol ordenando su captura por orden de la justicia ordinaria de Colombia. Esa circular y esa orden de detención con fines de tradición es analizada por la Cancillería Argentina, que sabe perfectamente, igual que el gobierno argentino, sabe que hubo un proceso de paz en Colombia, sabe que hubo una guerra de 50 años. Es más, intervino, yo recuerdo aquel avión donde fue el presidente Kirchner para tratar de resolver alguna de las cuestiones, ¿se acuerdan? Sí, aquel caso de Betancourt. De Betancourt, exactamente, es decir, el gobierno argentino sabe perfectamente que hubo una guerra, digamos, que hubo un proceso de paz. Bueno, no obstante eso, permite que sea circular este tramite, sabiendo que hay ahí una jurisdicción que no es la competente, y ahí aparece la segunda cuestión. La primera es esta que le digo. La segunda es que Facundo vive en Buenos Aires, vive en La Batanza. Ahora, podía perfectamente haber ordenado la detención un juez de acá, pero esperan a que Facundo vaya a visitar a sus padres, que están en Esquel, y cuando llegan allá lo detienen y lo ponen a disposición de un juez de dudosa fama, que es el juez Otranto, que estuvo... Vinculado al caso Maldonado. Y el otro caso de López Amundo. Entonces, bueno, lo ponen a disposición del juez federal de Esquel, ahí aparecemos nosotros, cuestionamos la jurisdicción, lo ingresan primero en una cárcel de mediana seguridad, que es la cárcel de Esquel, la unidad 14, inmediatamente ahí aparece el famoso tuit del ministro de Seguridad de la Nación, diciendo que es un terrorista, que es el famoso comandante Camilo, que está acusado de secuestros, etc. Lo que no dice es que justamente, si es todo eso que él dice, justamente tenía que haber intervenido la JEP, y no una... otra jurisdicción que no se deten. Y ahí lo trasladan inmediatamente, lo trasladan en condiciones también espantosas, a la cárcel de máxima seguridad de la unidad 6 de Rawson, una unidad... Yo he estado como 3, 4 años ahí, si es lo que es, una cárcel muy jodida. En condiciones también bastante de aislamiento total, presentamos un avias corpus, presentamos, hicimos varios pedidos, la liga, por supuesto, nos acompañó siempre, y ahí aparece otra de las situaciones que no... la verdad que nos sorprende, porque la interventora del Servicio Provincial Federal es la doctora María Laura Garrigóz de Réboris, presidenta de justicia legítima, y nosotros pensamos que se suponía que era una mujer medianamente garantista, progre. ¿Ah, no? No fue así. Sí, sí, mandaron a los abogados del Servicio Provincial y médicos, dijeron, no, está perfecto, mejor atendido que su casa, y además peligroso, tiene manejo de tropa, manejo de armas, como se llamaba. Los generales genocidas del proceso que están en sus casas no tuvieron manejo de tropa y de armas. O sea, es una cosa loca, resulta que tenemos un montón de genocidas que están en su casa, y este que está respirando por los talones porque tiene una situación de verdad jodida, no le queda dado en beneficio porque dice que tiene manejo de tropa y de armas. Una cosa espantosa por parte del Servicio Provincial y del Ministerio de Justicia. Bueno, ahí nosotros agotamos las vidas, llegamos varias veces hasta la Cámara de Operaciones, pero bueno, la Cámara de Operaciones de Poder Regalaria es de terror, convalida todo lo que ha hecho Otranto, y le hemos planteado varias veces que a Otranto le hemos dicho, doctor, la justicia que a usted le está reclamando la extradición de Facundo no es competente, el fiscal no es competente, el juez no es competente, acá está toda la documentación, y bueno, ellos dicen que no, todo eso vaya a discutirlo, yo lo mando a Colombia y vaya a discutir todo eso en Colombia. Facundo en Colombia correría mucho riesgo. Su vida corre riesgo. Porque están corriendo la vida de muchos de sus compañeros, creo que ayer o anteayer mataron a dos más que suscribieron los acuerdos de paz. Si hay una pena de muerte encubierta, abierta más que encubierta, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, en eso estamos ahora, como ustedes ya decían recién, esperando ahora, ya nos corrieron traslados para ofrecer la prueba, ofrecimos la prueba, mucha prueba colombiana, toda la documentación de Colombia que nos enviaron varios abogados colombianos que están colaborando con nosotros, y que ustedes también en eso apoyaron bastante, y bueno, estamos, el juez Otranto nos hizo lugar a gran parte de la prueba, otra no, entre la prueba nos concedió el testimonio de Piedad Córdoba, de la ex senadora Piedad Córdoba. Ese es un buen punto, ¿no? Sí, 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 tal cual. La verdad que eso, Otranto estuvo bien, nos consiguió parte de la prueba, toda la documentación nos hizo lugar, lo cual teníamos alguna duda con eso, pero bueno, él dijo que no tenía duda de que esa documentación es auténtica, así que la hizo lugar, y bueno, con esas armas, con esas cables y lanzas, iremos a pelear al juicio de extradición, donde está claro que ellos ya adelantaron que todo eso que nosotros estamos planteando lo tenemos que discutir en Colombia. A ellos les llegó una orden de extradición de un juez que para ellos es el juez competente, y bueno, va a ser una pelea dura, no va a ser la madre de todas las batallas, se va a dar ahí, se va a dar en el juicio de extradición, que se va a dar en Esquel, le hemos pedido que autoricen una sala grande para que todo el mundo pueda presenciar, salga lo que salga, salga Pato Gallareta, que todo el mundo pueda ver cómo peleamos nosotros, cómo pelean ellos, y las arbitrariedades o injusticias, si eventualmente se dan, aparentemente van a conceder una sala grande, y con respecto a la libertad, ellos siguen diciendo los informes, siguen teniendo los informes de los médicos en servicios penitenciarios, que según eso, Facundo está para ser limpiada, está para lo siempre llano. Una pregunta, Eduardo, va, dos preguntas en realidad, ¿cuándo sería este juicio del que hablan en el que se realizaría en Esquel, y cómo está la salud de Facundo, cómo resiste Facundo esta situación, que lleva tanto tiempo? Sí, empiezo por atrás, la salud de Facundo está muy resquebrajada, él fue herido de bala, en Bolivia, y a partir de ahí, ya venía complicado, estuvo como 15 años en la selva, lo cual no es para cualquiera, ya venía bastante complicado, con muchos problemas renales, con muchos problemas de corazón, muchísimos problemas cardíacos, y en las condiciones que está viviendo en la unidad de CESA, por más que le hayan dado un pabellón dentro de todo de lo mejorcito, igual está en una situación complicada, y el HPC de CESA no está en condiciones, por más que el servicio penitenciario crea que es la suiz médica, está en una situación de lo peor, los médicos han hecho informes, pero bueno, el juez le crea el servicio penitenciario, nosotros nos hemos entrevistado con la doctora Garrigóz de Rebel, y por poco nos dijo, váyanse de acá, y ustedes también se entrevistaron, fue creo que el petiso, fue en su momento Héctor, a entrevistarse con él, y ustedes también como que la sacaron y se vendieron al barack, o sea que no, ahí se ve que el pobrecismo, el pobrecismo y el garantismo no corren en algunos casos, ante tanta exigencia del imperio y del sistema, ¿y hay fecha para el juicio doctor? ¿cómo perdón? ¿hay fecha para el juicio este que se va a hacer? No, no tenemos fecha, pero la está apurando tanto, yo calculo que capaz que se hace antes de 100 años, la está apurando bastante, o sea, para bien o para mal, quieren sacarse de encima esta causa. Totalmente, Eduardo del Negro Suárez, abogado de presos políticos, presidente de la Asociación Gremial de Abogados, amigo de la casa, te agradecemos mucho, primero todo este esfuerzo continuo militante por los presos, por los luchadores en tu vida, y también estos minutos que nos has dado al programa de la Liga para hablar del caso de Facundo y también a movilizar como se pueda hacia ese juicio, porque como decías, ahí la pelea va a ser muy dura y que haya movilización, que haya pueblo en la calle, como siempre dijo la Liga, apoya a los abogados, a mí que he estado en equipo jurídico de la Liga, me consta, digamos, que esas presiones pueden tener un sentido, pueden tener una validez muy fuerte. Sí, sí, efectivamente, como decimos siempre, el trabajo de los abogados puede ser el 40, el 50, el 60%, pero el resto de la gente movilizando en la calle, sin eso, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Y sin ustedes también, nuestro trabajo sería más difícil, ustedes como programa y también ustedes como Liga, así que el agradecido soy yo, de verdad. Hasta la próxima, Negro. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.